Con el objetivo de conservar la biodiversidad, los animales y fauna silvestre que tenemos en una de las unidades de conservación que es Santa Cruz la Vieja, desde la Dirección de Conservación de la Gobernación de Santa Cruz se ha logrado coordinar y trabajar en conjunto con la ONG nativa para la instalación de 20 trampas cámaras. Estas trampas cámaras tienen el objetivo de poder hacer un seguimiento y monitoreo del estado y situación de las diferentes especies que se encuentran en el área protegida Santa Cruz la Vieja. Una vez se puedan tener estas imágenes, empieza a hacer un análisis y monitoreo de cómo está el estado de conservación, cómo está la forma en la que ellos están desarrollando todas sus acciones, por así decir, en territorio, y ver la mejor manera de precautelar todo lo que signifique acciones para su protección, para su conservación, así como la de ver cuáles son las amenazas que ellos tienen en territorio. Se está iniciando con la instalación de 20 trampas cámaras en Santa Cruz la Vieja y por supuesto está la posibilidad de lograr que podamos tener más trampas cámaras en Tucavaca y Concepción.